Gracias por estar con nosotros, esto es Sosobrita Music Radio, somos el mejor contenido hecho en República Dominicana para el mundo. Yo soy Raimundo Rodríguez y te presento en estos momentos a Sosobrita Music. Gracias mi hermano Rayo Music, mi compadre, mi colega por esa introducción tan magistral. Volvimos aquí a la cabina alquilada. Por fin. A la cabina alquilada, sí, porque había gente que me comentaba como de que te sacaron de la cabina. Por mala paga, esa cándiz que por mala paga. Hubo uno que comentó, dijo Sosobrita, no le den los cuartos a Raimundo para que pague la mensualidad. Ve, ve, tú tienes que estar haciendo un eco de este tipo de oficina. Un usuario. Tú te pones a comentar con cuentas falsas. Tuvieron, tuvieron, nos ayudaron y nos dieron el espacio de nuevo, estamos aquí de nuevo. Rogamos, rogamos. Señores, teníamos ya un tiempo que no está en la cabina aquí, pero ya estamos activos full. Casi dos meses, dos y medio. Sí, sí. Una buena vacación, yo quería seguir. Ustedes saben que es la cosa que pasaron, que pasaron muchas cosas. Al inicio de año están pasando muchas cosas positivas en el género. Y una de ellos ha sido esta unificación tan repentina entre Roche y Redé y El Alfa. Pero algo que yo puedo puntualizar, que tú, capa, aunque no quiera, tienes que admitirlo. Todo lo que dijo DJ Topo, que iba a pasar cuando Roche salió, estaba pasando todo, todo. Ok. Hasta la colaboración con El Alfa, ¿se recuerdan? Sí. Todo. Pero hubo un comentario que tú dejaste en la página, capo. Yo dije, bro, ¿y qué es lo que le pasa, capo? Donde tú dijiste que Roche lo usaron. Sí, lo usaron. ¿Por qué tú dices eso? Mira, yo voy al 100 con la colaboración. La felicito. Pero con las colaboraciones... Hipócrita. No, 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 Rayón. No saques de contexto la cosa. Ok. Con las colaboraciones que se hacen a igual. ¿Me entiendes? Roche tenía la mala costumbre de que cuando colabora con los artistas, hace el intro, el coro, el subcoro, el verso. Lo altito canta en tres segundos, después viene él con el coro, con el verso, ¿o no? ¿No era así que lo hacían las colaboraciones de Roche? Y el alfa también. Escúchame. Exactamente. Entonces, esta colaboración de Roche con el alfa, se vio un alfa avasallante. El alfa, coro, intro, subcoro. Roche canta como 32 segundos en el tema entero. Escúchame. Escúchame. Sí, pero debió ser igual. En la colaboración, se ve el alfa superior. Otra cosa, el alfa dice que regaló 6 millones de pesos. No, no, Rayón, no. Vamos a dejar. Le regaló mucho dinero. Pero no sé, niño. Oye, oye, vamos a dejar la comunicación. Es que eso no es nada, para lo cual lo que tiene el alfa ahora fue 105 millones de dólares que le dieron alfa una firma. Ey, ey, no estoy diciendo que sea algo. Si no es el ponedero de mantequilla y de salsa a la vaina para que se vea más psicópatas. Oye, oye, pero está bien, pero regaló una buena cantidad. Pero vamos a dejar la comunicación del 2005 atrás ya. Estamos en el 2023. Rayón, por favor. Oh, 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 oh. Hay que quemarlo. Entonces, ¿qué pasa? Digo esto porque el alfa llega con una mochila, su mochila, donde tiene mucho dinero efectivo. El alfa en todo momento se ve dando dinero en dólares y en pesos. Sí. Rochi no se ve dando dinero. La única vez que Rochi se ve dando dinero, el alfa en el video se ve que coge un dinero y se lo entrega a Rochi una manilla. Y Rochi como que se sorprende. Tú sabes que ahí, yo mismo dije eso, pero banca, pero si el alfa hizo un aparataje desde el helicóptero cuando se iba, Rochi tenía que hacer lo mismo para que no se vea más... Más Guare. Se vio Guare en el video y en la colaboración. No, pues no lo diga así, dice que se vio Guare. Sí, por eso que yo lo digo, te usaron, Rochi. ¿Por qué? Porque si mañana hay una quiquilla, te van a decir, Guaremate, yo di tanto, ¿cuánto tú dices? Porque yo estoy seguro al 100 de que lo que el alfa dio fue de su bolsillo. Ahí no había un peso de Rochi. Un peso de Rochi no había. Pero que la colaboración es del alfa, capo. Sí, pero es lo que te digo. Si yo te invito a una colaboración y yo tengo pendiente de regalar un par de pesos, yo te voy a dar un par de pesos, tú vas a dar un par de pesos para que se vea igual. No, no, no. Discúlzame. Pero ¿qué pasa? Ellos lo hacen con su segunda intención. Sorprenden a Rochi en el momento y mañana cuando hay una quiquilla se lo van a sacar. Recuérdate que personas que están al lado del alfa, Guaremate, Lambone, le dieron un motol a un evangélico por ahí y después se lo mandan a quitar. Sí. Ellos tienen esa mala costumbre de sacar la cosa en cara a la gente. Y lo digo hoy, hoy estamos 31 de enero. Pero habla con nombre, es que es lo que tú estás adivinando. No, no, yo no menciono a esa gente, yo hablo de artistas. Pero yo estoy diciendo la verdad, el público sabe. Hoy 31 de enero lo digo. Tú sabes que ese tíger, esa gente ahora nada más paran hablando de uno. Sí, hablando de ti, te han dado un par de fuertazos. Entonces, ¿qué pasa? Eso significa que el trabajo está llegando porque si no, nosotros no estuvieran en la pampara, no le estuvieran mandando fuego a una. Oye, ¿cómo cambió la historia? Ya yo no menciono nombre, ahora a mí que me mencionan. Así mismo. Entonces, ¿qué pasa? Y perdón. En el mañana, lo digo a futuro, ustedes verán que hay una quiquilla, le van a sacar eso en cara a Rochi. Por eso dije que lo usaron a Rochi. Porque son dos personas que tienen un tiempo en conflicto musical, quizá un tanto personal. Y cuando llega la colaboración, el Alfa se vende muy superior a Rochi. Por más que digan Brinkley y Sartre, él dijo que dio seis millones. Yo no sé si habían seis, pero habían unos millones ahí. Porque así había manillas de mil y de quinientos así. Que el que sabe de dinero, una manillita así de mil, hay un millón de pesos. Como que nena, calvo, capo, nueva, nueva, sí, nueva, si tú nunca agarras un millón de pesos en la mano. Nueva, sí, de ese tamaño, hay mil papeletas de mil, es de ese tamaño. ¿Cuál es el vaina del huevo? ¿Cómo así? Ya me recordé, ya me recordé. ¿Cómo tú dices que mi compadre no ha visto un millón de pesos en la mano? Yo te estoy diciendo porque yo he ido, he ido. Tú eres un freco de capo. No, yo lo estoy diciendo porque el que sabe de dinero, en una papeleta así. Ok, ok, agente bancario, agente bancario no, Raimundo. ¿Me vas a hablar agente bancario ya? Mi familia es comerciante desde más de veinticinco años. Eh, hombre, cambiaban espejitos por oro ahí. Te dije ahorita, deja la comunicación del 2005, actualízate. Pero actualízate. No, porque tú estás diciendo una cosa, como que tú eres el que más que sabe, el que más cuenta dinero, el que más sabe de leyes, el que más... Tú me tienes muy alto con la misma vaina. Es que tú siempre estás sabiendo más que todo el mundo. Ya, está bien. ¿Qué te hace entender a ti? Que porque yo sea un muchacho humilde, yo no he contado un millón de pesos. Humilde no, pobre. Son cosas diferentes. Exacto, pobre. Pobre y sin ningún peso, de verdad. Ahí te la doy. Miren, señores, yo veo... Pobre, carro nuevo pronto. Yo veo, de verdad, está hablando. Yo veo que ustedes, la mayoría de los comunicadores del 2023 se fueron en una. En el sentido de asegurar y de hablar de que esto, que la otra, con relación a la colaboración. Diciendo que la colaboración es esto, que lo otro, que Rochi... Señores, esto fue un intercambio como los artistas grandes lo hacen. Artistas internacionales, yo te doy un tema para ti, para tu producción y viene un tema para la producción de Rochi que viene en los próximos días. Él simplemente aseguró de que él haga su diligencia con su tema, a su estilo, de su manera, si se dan cuenta. El estilo que está montado en ese tema de Rochi y del alfa, vemos el mismo estilo que utiliza el alfa siempre. Cuando hace una colaboración, le da un breakcito al final, como que de gratis, pero se está hablando que son dos artistas de renombre. No lo veo bien en un sentido porque siento que se le podría estar opacando lo que es Rochi, pero entendamos dos puntos. Primero, es un tema del alfa, es un tema del alfa el cual va a trabajar, el cual él tiene muy claro de que él es quien está dominando a nivel internacional. Entonces, sabiendo eso, si agarra y hace un tema que tenga la mayoría del tiempo Rochi cantando, haciendo coro, intro, outro y de toda la vaina, va a pasar de que internacionalmente no va a tener la misma repercusión. ¿Por qué? Porque la voz que conocen, al artista que conocen, es al alfa. Entonces, de esta manera que colaboran, buscan la manera de ir introduciendo a Rochi en aguas internacionales, donde todavía su música no ha sonado. Pero que a Rochi no le falta una visa, pero Rochi es un artista internacional. Tranquilo, oye a este, oye que argumento más malo. Óyeme, óyeme, lo humillaron simplemente, lo humillaron, lo humillaron, lo humillaron en el video, lo humillaron detrás de cámara, grabaron todo lo que el alfa hizo y Rochi como un tremendo guarematazo. Ahorita se lo sacan en cara, desde que digan dos vainitas, se lo sacan en cara. No me estoy hablando de que no, que es porque lo internacional, que es porque lo mundial. Usted es lo que es un loco. Usted es lo que es un ignorante. A eso es porque tú me dijiste que yo quería seguir mis vacaciones dos meses más. No, pero tú puedes irte. Sí, capo, capo, pero es un buen punto lo que dice Rayón, porque es que para el álbum de Rochi viene un tema con el alfa, hay que ver cómo viene si Rochi no trabaja a su manera. Óyeme, 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 escúchame a mí. Yo, lo poco que he aprendido en esta vida, dice este adagio, un pájaro en mano es más como seguro que mil volando. No me hable de eso que viene, háblame de lo que pasó. Si hubiera sido así, si hubiera sido, por eso yo respeto a Buloba, porque Buloba no se pone por debajo de ningún artista. Si hubiera sido con Buloba y se nos van a seguir los dos temas el mismo día. ¿Por qué? Para que tú mañana a mí no me vengas a querer tronchar un tema y venime con lo que era. Que hay una agenda de promoción y de trabajo. Está bien. Tú estás bregando con uno de los artistas más demagogo y malamañosos que hay en el género urbano. Ajá. El alfa, el jefe. Ajá. Sí. Eso no se hizo de boca. Ok. Además, recuerda que ya no es el Rochi que se manejaba. No, este es más bruto. Espérate, espérate, espérate que tú no dejas hablar a uno. Pero que hablas qué, pones huevo. Tú estás hablando lo que era. Espérate, pero déjame poner mi punto. Que la gente diga que yo ponga el huevo y no tú, pedazo de aguacate. Al final de la jornada tú tienes que entender que ya no es el mismo Rochi de antes, que se automanejaba, que vivía haciendo pila de huevo y hablando en Lola y haciendo pila de baila. Él tiene un Rochi con un nuevo manejo y casualmente ese nuevo manejo tiene lazos, tiene lazos con lo que son los manejadores y el equipo del alfa. O sea que ellos no van a estar haciendo una cosa que al final no pueda beneficiarle a Rochi en un futuro. Estamos hablando de que viene una producción que tiene muy buenas expectativas para aquellos que están esperándola y en verdad es algo que le hace falta a Rochi porque hace rato que no lanza una producción. ¿Me entiendes? Él no ha lanzado producción. ¿Él no ha lanzado producción? No, esta va a ser su primera producción. Pero yo vi un compilado en un Spotify. Sí, eso sí, que su compañía agarra compilado. Cuando hay artistas exitosos así como Rochi, que tienen 10, 12, 15, 20 éxitos, agarran y hacen compilado para las redes sociales, pero no es que son producción discográfica. Para la plataforma. Exacto, para la plataforma, pero el primer álbum oficial de Rochi va a salir de año. Amén. Sí. Una aclaración o acotación, como dice siempre mi hermano Rayón. La gente, yo veo gente, gente. No, no. El mesita, el mesita a veces. Lo va de allá, lo va de allá. Lutrando este incumbente. Yo veo gente diciendo que no, de capo, que tú como que estás en contra. Yo no estoy en contra de la colaboración. Yo lo que estoy en contra del método que se usó, para que estén claros. Ojalá y colaboren mil veces, pero tienen que colaborar con respeto, que yo no vi respeto. Y vuelvo y lo digo, el día que salga un chimesito le van a tirar eso en cara a Rochi. Anótenlo, que yo no me equivoco. ¿Tú crees que ellos vuelvan a chipear, de capo? Oh, pero claro. ¿Pero cómo que se vuelven a chipear? El negocio de chipear, nadie en PA se ha hecho millonario en el negocio de chipear. Dime un solo artista que se haya hecho millonario en PA, en el género urbano. Que no se ha chipeado. Muchísimo, muchísimo. ¿En PA cuál? Bullying 47. ¿En serio? ¿Con quién ha chipeado Bullying? ¿Con quién ha chipeado Bullying? Oh, pero. Bullying ha tenido 70 líos, que se han manejado por debajo. Sí, pero ahora ha tenido 70 líos, y demanda, y vaina. Ok, ¿dónde vamos? Pero estamos hablando controversia con artista. Tú sabes que él ha tirado sus cositas. Chimbala. No, Chimbala ha chipeado con mucho. Y Chimbala y el alfa que riaron en 2013. No, con Bullying. Tú sabes que ha tirado sus cositas. Lo que pasa es que él lo maneja. Dicen, uh, uh, pero le ha tirado muchas cositas. Y tú lo sabes. Que no somos locos. No, Bullying tató. Ok, él tató. Sí. Pero hay muchas cositas por ahí atrás, que se saben. Bueno. Bueno, tú puedes mencionar. No, tranquilo. Bueno, fuertes declaraciones, señores, de De Capo y Raimundo Rodríguez. De Capo, De Capo, que está en contra de todo. De Capo, que está en contra de todo. Yo estoy en contra de la colaboración, Rayo. En todo. No te eljiverse. Tú me tienes muy alto. Yo lo que no la vi fue prudente. En verdad, yo lo mismo que tú dijiste lo digo yo. Ellos debieron decirle. ¿Para qué metieron a uno para acá cuando tú? Ellos debieron decirle, Rochi, nosotros no hemos pensado regalar un par de pesos. Para que tú también regales un par de pesos. Pero, ¿y para qué? ¿Pero para qué? ¿Y para qué? Son tan malas que lo graban cuando el Alfa saca los cuartos y se los da. Y Rochi hace así como que se sorprende. Ah. El diablo. Lo pusieron en el video oficial. Tú sabes en una. Tú sabes en una. Lo pusieron en el video. Sí, en el video. Oye esto. Oye esto. En una yo dije, coño, ¿qué es lo que pasa? Cuando se iban a montar los helicópteros, el Alfa, que yo lo subí a la página, eso, intentó ponerle la cadena Rochi. Ustedes vieron, ¿verdad? ¿La D? Sí. No, no, no. La misma cadena de él. Pero cuando se iban el Alfa, yo vi que dijo, Rochi, tú te vas a ir con fulano, tú te vas a ir con fulano, con fulano. O sea, él era el que estaba comentando todo. Pero que era su video, loco. No importa, pero tienen que respetar. Si ve así a Nick y ya no le hace así. ¿Cómo que no? No. Él le tiene que indicar. No, eso no es así. No, deja tu lambonería. Tú no es muy lambón del Alfa. No, no, no. Yo no soy lambón del Alfa. Es igual que diga, muchachos, vamos para tal sitio. Y yo, y allá venga yo y abre el pecho y quiero brindarle a todo el mundo. ¿Qué va a decir tú el que está en el alrededor? Coño, de capo está, uh, Rayón y Sosobita son dos velones. Pero podemos bajar para allá y tú brindes de todo ahí. No, porque tú eres un velón declarado. Una pizza con queso y vaina y de todo. Tú eres un velón declarado, suelta eso. Pero se vio feo, yo lo vi mal eso. Bueno, fuertes declaraciones de estos tigres. ¿Algo más que aportar, muchachos? ¿Algo más que aportar, mi hermano Rayón? No, está bien, déjalo ahí. ¿No le va a decir nada de capo? De capo. Ojalá eso. Usted que está viendo este video, déjame saber tu opinión. Comparte las declaraciones tú de de capo. Que dice que a Rochi lo usaron en esta colaboración. Que lo humillaron, fue que tú dijiste capo también. Sí, sí, el tipo dijo de todo. Que lo usaron y fue humillado en esta colaboración. Yo no lo veo así. Yo no lo veo así. Porque como te digo bien en otro tema, hay que ver si Rochi en el otro tema puso sus condiciones. Dame que, dame que. Ya las condiciones de Rochi. El E.K. prende una cámara en una esquina con 70 mil truchitos y truchitos. Por eso fue lo que hicieron en este video, casi mente. No, ahí el Alfa regaló 6 millones de pesos. Rochi no dio ni uno. Y la tipa se le dijo. Peñicato, peñicato, peñicato. Bueno. Usted que está viendo este video, déjame saber tu opinión referente de este tema. Aquí debajo, en la caja de los comentarios. Recuerda suscribirte y activa la campanita de notificaciones. Y recuerda que papá Dios te bendiga. ¡El grande! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete!